Y así, si yo sigo conectando memorias, pues las va a detectar tanto Windows de manera automática como esta herramienta que se llama Dispart. Miren, aquí Windows ya me detectó, ya Windows me detectó otra unidad USB, ¿sale? Y esta unidad USB ahorita va a salir en Dispart. Listo, aquí está, es el disco 8 de 28 GB. Pero bueno, de todas maneras ustedes dirán, ¿cómo sé cuál es cuál? No lo sé, no tengo forma. ¿Cuál es el 0? ¿Cuál es el 1? No es mi compu. Bueno, el 0 por default, compañeros, es donde siempre viene el sistema operativo. Si borran ese, si le hacen algo, ¿sí? Hay un comando con el que se borra toda la información de un disco y ya es irrecuperable. Bueno, sí se puede recuperar, pero bueno, tendrían que tener conocimientos de informática forense avanzados. Pero si no, este, ni le meneen. El disco 0, repito, siempre es el disco donde está montado el sistema OP creativo. Es decir, el disco 0 de todos los que tengo ya conectados aquí es este. Es el C. Ese sería el 0. Y ya Dispart le fue asignando a otros discos un número. Si ven, ya tengo aquí un disquerío, ¿sí o no? Tengo 1, bueno, esta es parte de este, 2, 3, este es un CD, 4, 5, 6. Este, este, el E y el N son memorias. Yo lo sé porque yo las conecté, pero si no es mi compu y si yo no sé qué onda, ¿cómo lo voy a identificar? Ahorita les voy a decir cómo. Este y este son memorias. Este es el principal. Este es un disco mecánico que tengo aparte dentro de la computadora. Este es el disco de 1 tera dividido en dos particiones. Partición L y M. Yo lo particioné. Y en clases posteriores vamos a ver qué es particionar. ¿Sale? Bueno, el chiste es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de almacenamiento distintas. Bueno, físicas, nada más tengo 5. 1, 2, 3, estas dos me hacen 1, ¿sí? Estas dos, realmente es un solo disco duro dividido digitalmente en dos partes como si fueran dos discos duros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades físicas, 6 unidades lógicas, 6 lugares independientes donde de manera independiente puedo instalar sistemas operativos. Bueno, en las memorias USB solamente sistemas operativos ejecutables ya, pero bueno, los discos duros sí podría, con diferentes características, con diferentes propiedades. A lo mejor a este le pongo, a este disco duro, la mitad se la pongo con contraseña, pues son datos personales o cosas así. En fin. Y ahorita le continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.